TASODIO DISTICHUM Quiero deciros que como comentaba en otros vídeos o comenté en el vídeo anterior me parece que las visitas y ya voy a cerrar este tema pues me parecían pocas pero bueno yo no soy quien para valorar las visitas es como el que hace un producto y cree que tiene el mejor producto del mundo y no es así y se cabrea creyendo que hace lo mejor o lo intenta hacer lo mejor posible pero no tiene respuesta entre comillas en las ventas las ventas no pensar mal las ventas no es que yo venda nada ni que viva de los vídeos quiero decir que no las ventas para mí son las visitas y es verdad que duele duele un poquito a ver tampoco yo me voy a matar porque no es mi vida lo principal en mi vida no son hacer vídeos ni es tratar de dar conocimiento entonces no va a ser pero da pena que a veces como yo digo veo porque suelo ver también hay que ver la competencia entre comillas que hay gente que empezó siendo vuelvo a repetir eh alumno entre comillas de mi canal ahí están los datos ahí están los vídeos que yo emito y los que se emiten a posterior y que al final que también es un orgullo eh el alumno supera al maestro la primera vez que me llamo maestro que ni de eso lejos 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 yo siempre me traté como aprendiz y quiero aprender todos los días y el día que no aprenda mala cosa yo creo que estamos para aprender día a día que no lo sabemos todo o obviamos todo eh otro dato del canal que el otro día os comentaba que os comentaba que había muchos comentarios sin contestar no sé qué pasó con esos comentarios me puse a revisar el canal y borré borré porque tuve que borrar en más de trescientos más de trescientos comentarios que aparecieron ahí que en su día yo no contesté pero vienen desde el principio del canal de 2009 yo no sé qué pasó con youtube no sé qué hicieron los los ingenieros los los trabajadores de youtube que ahora mismo aparecen después de muchos años estos comentarios y me da pena porque os lo digo el 98% de los comentarios son válidos y sobre todo en los temas que yo hablo de lo que es la vida de los temas aparte de las plantas y los apoyos que vimos cuando los apoyos que hablaba la gente cuando yo hablaba de Grecia y decía la deuda griega y hablaba de los movimientos por aquella del 15M eh de los movimientos sociales que quedaron en nada que que es triste que a estas alturas de la de la de la historia aún siga ejerciéndose el odio entre personas que que haya que existan partidos y que tengan seguidores que lo único que fomentan es el odio un odio que detrás de este odio solo está que los dirigentes de estos partidos si os fijáis a lo largo de la historia quieran eh quieran preservar sus privilegios si os fijáis los partidos de extrema derecha los que mandan no es gente pobre los partidos de extrema derecha van siempre al por el más débil y los partidos de extrema derecha nunca defienden ningún interés colectivo no defienden ni derechos sino privilegios no yo nunca veo a ningún partido de extrema derecha defendiendo eh la calidad del trabajo la calidad de las pensiones la calidad de los servicios públicos en general todos los derechos que hemos perdido yo nunca veo a esa gente ahí pidiendo derechos después llaman comunista a la gente que quiere tener una media calidad de vida que pueda tener una vivienda hombre que pedimos tener una vivienda mira que pedimos o poder tener un alquiler en condiciones poder trabajar y poder llegar a fin de mes poder cuando uno está enfermo tener una sanidad pública que pagamos entre todos de calidad pero eso es tanto pedir después de tantos años de trabajo tener una pensión que nos dé para vivir pero eso es comunismo eso es 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 algo malo es triste que decir el 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 odio que existe entre los hombres basado en religiones que no sabemos si 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 alguna vez existieron pero bueno hay eh 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 el adotrinamiento de las de las de las de los partidos de las religiones muchas veces solo para enfrentar para enfrentar a los hombres para enfrentar a los más débiles para enfrentar a personas que que no tienen ni para comer no tienen ni para vivir y estos cabrones que es el nombre que tienen estas personas que de corazón tienen muy poco y que después son ultra religiosos van a por los más débiles hasta por los menores por la gente que escapa que escapa de esas guerras que crea el capital que todo es interés económico que siguen existiendo en países dictadores monarcas ególatras que tienen fortunas inmensas mientras su pueblo se muere de hambre mientras su pueblo no tiene nada y se tiene que huir de los países que triste es pues hablamos de la migración mi padre fue inmigrante fue inmigrante y se fue al Brasil y se fue con una mano delante y otra atrás no llevo ningún contrato fue a la buena de Dios que que me estáis contando que la gente antes se iba toda con contrato es una mentira total aún están ocurriendo casos de gente que se va de Portugal a Suiza y aún no se estafa que estáis contando que historia están contando seguimos en un mundo donde hay mucha riqueza pero como siempre cada vez menos repartida que que está en cuatro manos que hay gente que dirá 100.000 años y no gastará el dinero que se van a morir igual y por estos sinvergüenzas por esta gente que en los países trata de contribuir lo menos posible a nivel no solo industrial porque son muy patriotas pero tienen las empresas en otro lado del mundo y que explotan a sus trabajadores y cada vez tenemos menos derechos ahora la banca el enésimo problema que abarca a todo el mundo porque es todo económico la gente que tiene dinero no es capaz de parar el ansia les puede y todo por la mierda de un dinero que va a quedar aquí que se van a morir igual 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 que tristeza y que haya personas que piensen así que 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 digan que nos vienen a invadir invadir de que son normales que nos vienen a invadir si somos un país que es un geriátrico donde en nada la media edad 65 años y como decían grandes geriatras expertos en geriatría en la tercera edad en nada no haber gente joven para cuidar para cuidarnos a nosotros que chorradas estáis diciendo animal niños que sois unos animal niños que no haber gente joven para cuidar que los lo tengo repetido mil veces y en datos estadísticos de la eternidad de crecimiento de mortandad que en muchos años pero nacen muy pocas personas y los que somos mayores los que vamos a tener igual 70 años vamos a tener que cuidar a los que tienen 90 y 100 porque no hay juventud suficiente animales no va a haber mano de obra que vamos a llegar a un punto que todo no vamos a necesitar ayuda y donde va a estar esa ayuda pues de la gente que viene de fuera porque aquí no nace nadie aquí solo pensamos en el dinero no pensamos como en otras partes del mundo y lo vamos a pagar muy caro y en un futuro no muy lejano ahí están los datos no empezar con chorradas ni que os llenen la cabeza de odios ni que os llenen la cabeza de bulos de violaciones que no existen de atracos que no existen de invasiones que no existen que son niños que escapan del hambre engañados muchas veces que son jóvenes que escapan del hambre que es gente que escapa de la tortura de las guerras carallo que suerte tenéis de haber nacido en un sitio donde se viven medianamente bien egoístas que os llamáis humanos qué tristeza y bueno lo siento porque es que me cortó me que alguien se llame ser humano y sea racista o xenófobo que no hay patria las patias es el mundo animales que los españoles tenemos que buscarnos casi siempre la vida por fuera por tener aquí dictadores y gente sin escrúpulos que no se explotó qué chocada está diciendo leer la historia joder dejaros de ver telebasura bueno nada más eh perdonad por esta pequeña bronca si me quedo sin seguidores tanto verdad yo os lo digo yo no voy a adotinar a nadie pero tiene que haber personas de mente abierta personas humanas que nos vamos al garete por estos que volvemos al pasado joder a la represión a la tortura a la falta de libertad que no es ninguna coña no blanquear el fascismo joder bueno os hablaba ya cambio la cortina seguramente mucha gente ya se ha ido a estas alturas tanto verdad no me importa hay gente que igual para este canal no es válida eh os he hablado del tasorio distichum el tasorio distichum que es el árbol que os voy a mostrar hoy este árbol es uno de los primeros árboles que aparece en el canal allá por marzo del 2009 eh un amigo de donde yo vivía me dijo mira tengo un árbol que me nació de otra de otro árbol va a dar abundancia de una semilla que cayó de un árbol que tengo en la finca y tengo un tasorio distichum que me va a estorbar porque tengo que hacer una obra y ahí fui yo ahí se ven varios vídeos ya os digo allá por marzo del 2009 podéis buscarlo por recuperación del tasorio distichum recuperación del tasorio distichum y vais a ver unas imágenes por desgracia de muy baja calidad y cuando empezaba el canal fijaros los medios de pasar a 290 punto a 4K fijaros lo que es la transición e intentar mejorar aunque no sea más audiovisualmente técnicamente en el canal después en montaje y eso otra cosa bueno pues vais a ver como si queréis ver en ese vídeo de 2009 en esa serie de vídeos como se recuperó este árbol que si os fijáis lleva conmigo desde marzo del 2009 y que te ha mostrado alguna vez y este año trasplanté lo trasplanto eh cada 3-4 años y es un árbol del tasorio distichum de su palabra taxo que viene a significar en palabras que no podamos entender tejo es un de la familia de los tejos es un árbol caducilifolio que pierde la hoja se pone muy bonito porque en otoño se pone marroncillo cambia totalmente hay un cambio de tonalidad seguidas perdón drástica un cambio de tonalidad otoñal de un verde muy bonito un verde claro al marrón hasta que desaparece la hoja es un árbol fijaros que se adapta casi todos los los medios se adapta casi todos los terrenos puede vivir en secano o puede vivir como vive de hecho en el sur en el sudeste de Estados Unidos en Carolina en las zonas del Mississippi en la Baja California si os fijáis en esas películas de las ciénagas donde van estas estas planeadoras con aquel con aquella propulsión de ventilador porque las aguas son muy bajas no se podrían utilizar helices ahí tenemos ciénagas del ciprés de los pantanos del ciprés calvo porque pierde pierde su hoja en invierno por eso le llaman calvo por eso es un ciprés calvo y aguanta ya lo digo ahí en el agua están se pueden es uno de los pocos árboles que puede sobrevivir en pantanos y que emite unos neumatóforos que son unas raíces aéreas como velas en toda la a toda su alrededor donde está comprendido que es para que el árbol respire para que la raíz respire para que no se ahogue entre comillas son árboles que pueden alcanzar los 40 metros de altura y son árboles que podemos tener cultivar en maceta como está cultivado este árbol y los cuidados son muy sencillos prácticamente lo vamos a abonar una vez al mes del periodo desde marzo a finales del verano a principios de otoño y después lo vamos a dejar reposar lo podemos poder en invierno y prácticamente no tiene ninguna plaga le afecta a veces el calor muy intenso que se le puede quemar alguna hoja cuando da el sol de pleno y se le queman las hojas las puntas pero se recupera muy fácil es un árbol todoterreno es un árbol difícil de ver porque no se suele ver que decir a la venta que yo sepa se puede reproducir por semillas las semillas dicen que nacen más fácilmente germina muy fácil pero para procurar el éxito en la germinación de las semillas lo que vamos a hacer es estratificarlas en un periodo de dos meses antes de plantarlas en primavera para asegurar que germinen aún mejor ya tenéis vídeos de cómo estratificar las semillas las estratificamos perdón dos meses de diciembre a marzo entonces ahí después hacemos el semillero y tiene un crecimiento bastante lento por lo menos en maceta en Vigo para los que sois de Vigo si queréis ver que tenemos la suerte no lo hay en todas las ciudades ni en todos los lugares en Vigo tenemos un ejemplar no sé si tenemos más de uno pero uno sí que lo tengo controlado tengo hablado más veces sobre él y está en el parque de Castrelos en el estanque de los cindes y patos allí vais a ver un ejemplar de Tassodio Distichum ciprés de los pantanos o ciprés caldo y hasta aquí creo que ya he dado todos los datos ya os digo aguanta bien en maceta periodos cortos de sequía pero lo ideal es que lo reguéis bastante veces sobre todo en los periodos de días de mucho calor le encanta lo podéis encharcar si os vais de viaje lo podéis meter en un tinón con agua no va a morir que le va a encantar estar ahí en la piscina en su piscina particular porque le encanta el agua y también lo contrapuesto también puede estar en lugares secos pero en terreno mejor en maceta ojo vigilar los ríos nada más perdonad que a veces me me cabré con este planeta yo no voy a hacer nada trato de hacerlo lo máximo posible pero me entristece que nos engañen aún a estas alturas que nos vendan chorradas aquí que España es triste no nos damos cuenta que llevamos 42 años en el círculo en el círculo de como el ratón que gira ahí gira en la ruleta que las políticas siempre más o menos son similares me van a decir no, no, no es que el peso igualito fijaros las políticas de ambos partidos que están comprados al capital hacen políticas que si os fijáis a lo que llegamos al obrero pobre a la regulación de empleo a un país que solo somos camareros se eliminó casi toda la industria no fabricamos nada ¿cuándo vamos a cambiar el nivel productivo? Citroën en Vigo ahora mismo Citroën que ahora tiene Altadix me parece que ya no se tiene un nombre el Maris Citroën la de toda la vida está parada porque no tienen chips y no saben cuándo van a arrancar que vienen de China cuando tenemos una una universidad aquí de Vigo de ingenieros electrónicos que es una pasada pero para qué los creamos para qué creamos para que damos a las personas unos estudios que somos de los mejores de Europa y estamos preparados para que después se vayan afuera no podemos de verdad fabricar aquí algo no podemos invertir en IMAXD en crear algo para después vender nos tenemos que quedar otra vez en salir en tromba a los bares a viajar no hay otra cosa y después hay una crisis y vemos que no viene nadie y nos morimos de asco qué tristeza de país por Dios qué tristeza de país y sigamos en el círculo PP-PSOE PP-PSOE falla uno poli bueno poli malo las políticas siempre para el capital el obrero sobrevivir y nos llaman comunistas bueno vamos a ver más de cerca el tasodio chao amigos lo siento un poquito el plano estoy hablando un poquito alto porque hay personas que le molestan no sé a todas los trinos de los pájaros que me encantan pero bueno también me queréis escuchar a mí digo yo bueno la mejor compra que hice este año es el carrito esta plataforma con ruedas el carrito bueno que compré para los árboles de mayor tamaño si os fijáis aquí ya ya es casi tan alto como yo que bueno tampoco hace falta ser muy grande porque yo soy bajito ahí os muestro el árbol vamos a ir poquito a poco y vamos a empezar por abajo y ahí veis el veteado tiene un veteado muy bonito los tasodio fijaros la corteza estas estas grilletas que se crean y estas escamas este cuarteamiento del tronco vamos a abrir un poquito el plano para que lo veáis ahí la tenéis ya vamos a ver la característica de la hoja este verde vea que bonito cuando un árbol está sano es precioso verlo bueno y tengo estas sujeciones porque si no el árbol se desmadra bastante ahí veis como como tiene estas sujeciones que tengo mostrado en otros árboles que son unas bridas sujetas al tronco que después van a las ramas y las sujetan bueno esta es la primera cara voy a parar el vídeo y voy a girar con la plataforma para que veamos la otra cara del tasodio un visticho vemos otra de las caras del árbol este árbol que cuando si vais siguiendo los vídeos quedó muy pobre las ramas tuve que eliminar muchas y poquito a poco pues voy estoy intentando crear un árbol pero bueno es un trabajo de muchos años vamos a ver esta cara más descubierta si os fijáis la rojeza ahí en la base si movemos un poquito lo que es la corteza se vuelve rojiza ahí veis vamos a ver aquel muñón que si os fijáis cuando empezó la creación de este árbol ahí lo tenéis y nada más bueno ya creo que queda por lo menos un seguimiento de un árbol ya veis que lleva la fiorera de 2009 12 años 12 años de trabajo de que siempre estuvo en este macetón y a ver no sé qué hacer con él si seguirá ahí en la maceta igual va a algún jardín en un jardín hay que tener cuidado porque necesita espacio es un árbol ya os digo que puede alcanzar 40 metros de altura nada más ni nada menos hasta pronto amigos espero que os haya gustado el vídeo y como siempre invitaros a suscribiros a que comentéis qué os ha parecido el vídeo que hoy tenéis para dar y tomar chao chau chau chau